cómo hacer la ruleta de tres toques en fifa 22 si queréis hacer esta ruleta tanto para un lado como para el otro es muy sencillo voy a aplicar con el mando lo que tenéis que hacer es quedar pulsado el r2 y ahora le damos un toque a jointy hacia arriba y luego hacia la derecha vale con el r2 pulsado es decir sería el de pulsado y sería así que lo queréis hacer hacia el otro lado es lo mismo pero hacia arriba y hacia la izquierda y así sería ya una vez que lo hagáis una cuanta de vez de que el de veces le cogeréis el truco espero que haya gustado el vídeo si es así suscribiros y os veo en la siguiente hasta la próxima